¿Pero qué tal estáis mis queridísimos? Hoy vamos a hacer un volopening de la caja de leyendas donde está Cruyff Hay otros muchos jugadores pero el que a mí me interesa es Cruyff Me encanta, ya lo sabéis Además las leyendas son muy importantes ahora mismo porque vienen siempre con la letra B Eso es de lo más importante del juego ahora mismo Y es el jugador que más deseo, también está Figo de 88 que es bastante bueno Está Van Der Bar de 85 que también está bastante bien Y luego tenemos a King de 84 Así que chicos no hay más leyendas Vamos a ver cómo nos va este volopening de leyendas Vamos a hacer 10 intentos de esta caja de leyendas Tengo muchísimas ganas de ver qué jugadores conseguimos fichar Vamos a ver, primer intento, esa intro de leyenda Que la verdad me gustaría mucho A ver, no creo que me salga Cruyff Pero bueno, yo mantengo la esperanza Porque la esperanza es lo último que se pierde A no ser que, que bueno, que llames esperanza al mando de la tele Entonces, pues es lo primero que se pierde No tiene mucho sentido lo que he dicho, ¿verdad? Ya, es lo que he pensado yo también Mientras estaba haciendo el chiste digo, no sé, algo que se pierda mucho El mando de la tele Bueno, y las llaves Y el móvil Que muchas veces llevas el móvil en el bolsillo Que esto seguro que os ha pasado a todos Llevas el móvil en el bolsillo del vaquero Bien apretado el móvil Y notas como vibra Lo sacas, lo miras Y luego resulta que no ha vibrado ni nada Pero tú has notado como que ha vibrado Pues algo así Bueno, segundo intento Vamos a ver si esta vez conseguimos una intro de leyenda No me lo creo No me lo creo Espérate que me caigo Espérate que me caigo de la silla Como sea Cruyff Me da algo Como sea Cruyff Me da algo Me da algo Como sea Cruyff Y es zurdo, tío Y tiene que ser zurdo Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es No sé quién era zurdo, tío Van der Bart Me sale Van der Bart Me ha salido Van der Bart Una F en los comentarios Por Van der Bart, chicos Una F en los comentarios Ahora mismo todos me tenéis que poner Una F en los comentarios F por Van der Bart No me lo creo No me lo creo Vaya F en el chat Vaya F en el chat Con Van der Bart No te creo, tío Me sale una leyenda Y resulta que Van der Bart ¿Qué probabilidades hay De que te salga una leyenda? Muy pero que muy poquitas Y resulta Que tengo la suerte Que me salga una leyenda Y me sale Van der Bart Son 28 niveles No está mal Pero es un media punta Es un 10 clásico A ver Esto lo he dicho muchas veces Que no me gustan Los jugadores con estilo de juego 10 clásico Y además No sé por qué Pero en el PES No puedes cambiar su estilo de juego Que sería muy fácil Poner yo que sé Que el jugador Pues que tenga tendencia A desmarcarse Ya está Tú le pones que tenga tendencia A desmarcarse Y da igual su estilo de juego Pues que se desmarque un poquito O algo por el estilo Pero no hay nada de eso En el PES No puedes hacer nada Para que se desmarque Excepto desmarcarlo tú manualmente Y eso ya sabéis Que se me da mal Y es que los jugadores Que tienen estilo de juego 10 clásico No me gustan Como por ejemplo Gullit Gullit me gusta muchísimo Porque es Gullit Pero es que tiene que ser Gullit O sea Tiene que ser Gullit O tiene que ser Maradona Para que yo los ponga En el campo Ni siquiera de titulares Me los llevo convocados Pero no de titulares Pero es que tienen que ser Ellos Para que yo ponga jugadores Con estilo de juego 10 clásico En mi equipo Porque los demás Es que no me gustan No me gusta el 10 clásico Encima me sale Van der Bar Que es 10 clásico Que tampoco es que se ha demasiado Bueno Van der Bar Es que Que este tío no es leyenda Venga ya por favor ¿Quién recuerda a Van der Bar Como leyenda? Que no sabía ni que se había retirado A ver chicos No le he mirado mucho Culpa mía Por la decepción Pero vamos a mirarlo Un poquito más Bueno Tiene los tres pases Quieras que no Remata primer toque Tiro larga distancia Marsellesa No está mal Tiene pase cruzado Para centrar Oye Vamos a ver Las habilidades Son muy 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 top Las habilidades Del jugador Son increíbles Son prácticamente Todas las que yo quiero Pero Todo lo demás Todas las estadísticas Que son muy malas Chicos Que son demasiado malas Con 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 la ilusión Que me hacía ver Una leyenda Ahí tío De repente pensaba Que era Cruyff Pensaba que Que bueno Que ya tenía hecho Mi equipo para este año Con Cruyff Porque ya Es el único Que me faltaba Luego resulta Que ficho a Cruyff Y bueno Sigo fichando jugadores Por si lo puedo mejorar Un poquito Pero yo tenía La esperanza De fichar a Cruyff Y sentir que mi equipo Estaba un poquito Más completo Pero no 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 La decepción La decepción Chicos Vamos a por el tercer Intento Chicos Que pena Con las probabilidades Tan bajas Que hay de que te salga Una leyenda Me sale una leyenda Y no es la que quiero Pero es que esto Me lleva pasando Prácticamente todo el año No paro de fichar Leyendas Pero no son las que yo quiero Eh Dida Dos veces A Viati Me acaba de salir Una bola negra Ojo a esto chicos Ojo a esto Vamos a ver Quien es con el 7 Con el 7 Es Hazard Es Hazard Es Hazard Chicos con el 7 Es que a ver Tú dirás Dani Que gran fichaje Claro por supuesto Si tengo a Hazard Chetado Digo destacado Tengo a Hazard destacado Y además chetado Porque no sé por qué me he corregido Porque encima está chetado O sea Hazard destacado Y encima chetado Al máximo Así que este Hazard No me sirve Para nada Es que directamente No me sirve para nada Me gusta mucho Hazard Pero que no me sirve para nada Muy buen jugador Pero Pero que ya está Sin más No sé Se lo tendré que dar A algún extremo izquierdo ¿A quién me habéis dicho Que se lo dé? Se lo dé a Rodrigo Que también es extremo izquierdo Qué dolor chicos Qué dolor Esa leyenda De verdad Que te salga una leyenda Encima de bola negra Y que no sea El que tú quieres Qué rabia tío Qué rabia Porque salen muy poquitas leyendas Chicos Salen muy poquitas leyendas Es muy probable Que no me vuelva a salir Una leyenda Es decir Verdad No creo que me vuelva a salir Una leyenda Pues ahora una bola plata La bola plata Me tiene que salir Una y Simón Como el zumo que yo bebía Don Simón Es que ha estado bien Ese chiste Ya Seis intentos Todavía chicos Yo es que Ahora he perdido Toda esperanza De fichar a Cruyff Antes todavía pensaba Digo bueno Me puede salir Una leyenda Me puede salir Una leyenda Que encima sea bola negra E incluso pensaba Me puede salir Una leyenda Que sea bola negra Y que además sea Cruyff Bueno Si pero resulta que no Me acaba de salir Fran Beltrán Bueno 5 intentos más chicos 5 intentos más Tenemos leyenda Pero no era Cruyff Ni era Figo Porque mira que Figo También me hubiera gustado Bastante Y de hecho Os digo más Este King también me hubiese Me hubiese gustado Bastante Porque llega 92 de media Tiene algunas habilidades buenas Tiene tiro a larga estancia Tiene remate a primer toque Finalización acrobática Es bastante bueno De hecho Diría que es muy bueno Así que me hubiera hecho Mucha ilusión King Me hubiera hecho Ilusión Figo Muchísima ilusión Figo Y sobre todo El que más ilusión Me hubiera hecho Es Cruyff Pero claro Luego va y te sale Van der Bart Y Bueno ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo De Van der Bart? Pues que es una Leyendaza ¿no? Jugador que no sabía Ni que se había retirado ¡No te creo! ¡No te creo! Por favor No, no la liéis Por favor Por favor Konami Por favor Konami No, no la liéis No, no la liéis No, no la liéis Y es que encima No es la primera vez Que me pasa esto Si no lo has visto Aquí te lo dejo Lo de Aviati Pero es que es un troleo Tío Esto no puede ser Cuatro intentos Pero es que no me dan Ni ganas ahora mismo No me dan ni ganas De seguir abriendo jugadores Porque vamos a ver Que probabilidades hay De que te salgan Tres leyendas En diez intentos Ninguna prácticamente Y no sé tío Me da mucha rabia De verdad Me da muchísima rabia Bola dorada Ahora mismo Claro, mira Oh, Sergio Roberto ¿Sabes lo que voy a hacer Con un Sergio Roberto? Me lo voy a meter Por el p*** Venga tío ¿Pero por qué me hacen esto a mí? Pero si soy buena persona ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me dan siempre Ese tipo de fichajes? Vamos a ver Dos leyendas Ya verás Cómo vas a flipar ¿Que si he flipado? Pues claro que he flipado Claro que he flipado Pero tío Pero, pero, pero ¿Por qué me hacen esto? Pero, ¿por qué me hacen esto tío? Dos veces van del bar Dos veces van del bar Que ya me pasó con Aviati Ahora me pasa con van del bar Tío Y ahora una bola dorada Tío, plata Una bola plata tío Que desánimo ahora Que desánimo ¿Verdad? Vamos a acabar el vídeo En bajonazo total En bajonazo total Pero, pero yo ¿Qué queréis que haga? Si es que luego me sale Aviati De, no sé Repetido Y me sale también van del bar Repetido ¿Qué hago yo con un van del bar? Tampoco leyendas Es que tampoco me van a salir Tres leyendas en diez intentos Que sería muy exagerado ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Este es Griezmann Bueno, Griezmann No está mal Creo que no lo tengo Chetado a tope Así que Lo podemos chetar consigo mismo Griezmann Este fichaje me gusta Me gusta mucho, chicos Bueno, mira Aquí me ha gustado Me ha gustado el fichaje Este fichaje es bastante bueno Lo vamos a despedir, obviamente Porque A ver qué hago con él, ¿no? Si no dárselo Al otro Griezmann que tengo Que lo podríamos llevar a tope A Griezmann Que me gusta mucho Es un grantero Que me gusta muchísimo Y Y bueno Es que Es que qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia Último intento, por favor Cruyff Es que Cruyff Figo King Cualquiera, tío Cualquiera de los tres Cualquiera de los tres Pero no Me tiene que salir Van der Bar dos veces Dos veces Van der Bar Dos veces Van der Bar Claro, es que no es leyenda ¿Qué va a ser leyenda? Es que cómo vas a tener tanta suerte De que te salgan tantas leyendas No, pues no Yo tengo suerte De que me salgan Suerte De que me salgan leyendas Y bueno Este para Billy Porque yo no lo quiero para nada Tube el día Un MCD Que le haría mucha ilusión Seguramente Si no lo tiene Porque a lo mejor Sí que lo tiene Pero ya sabéis Que está haciendo un equipo De la Real Sociedad Vamos a chetar a los jugadores Estoy muy desanimado No lo podéis imaginar De verdad Me cuesta muchísimo Muchísimo Mantener la ilusión Ahora mismo Con el juego Porque vengo de grabar Los Players of the Week Hace Bueno Unos pocos minutos Y No me ha salido Messi Pero luego Sí me ha salido Messi En La caja de leyendas El troleo Máximo Pero que luego Me den dos leyendas Dos leyendas Y que sea Las dos veces Van der Bar Pues oye La verdad es que Mosquea un poquito Vamos a ver Vamos a chetar Primero Primero a Viati Primero a Viati Que es el que menos me interesa Vamos a ver Vamos a ver a Viati Ya puedes multiplicar Ya puedes multiplicar Si quieres jugar algún partido Vamos a ver a Viati A Viati Veinte mil Es que le doy veinte mil puntos de experiencia Y se quedan ochenta y cinco de media Es que como quieres que ponga este portero Tiene ochenta y cuatro despejar Vamos a ver si sube algo más Yo creo que no Ochenta y cinco despejar Bueno mira Ya tienes unos números un poquito mejores A Viati Nivel veinte a Viati Pero que dices Cuantos niveles sube a Viati A Viati sube veinticinco niveles Ya le tenemos el nivel veinte Que rápido se chetan los jugadores Que son voladoras ¿No? Aquí está Van Der Bart Vamos vamos Cheta muchísimo Por favor Por favor Por favor Veinticuatro mil Ochenta y nueve de media Que Yo que sé tío Yo que sé Pase a raso Sube un poquito más Te pase a raso Venga por favor Por favor dale Dale un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Nivel diecisiete Nivel dieciocho Nivel diecinueve Se va a quedar en nivel diecinueve Lo sé Porque hace un ruidito diferente Como siempre lo digo Nivel diecinueve Ochenta y nueve de media Y Yo sé que muchos pensaréis Dani A ver No te quejes Que han salido dos leyendas Pero como no me voy a quejar Si Con lo mucho que cuesta Es que Lo peor es que cuesta muchísimo Que te salga una leyenda Cuesta muchísimo Y tengo la suerte De que me salga una leyenda Me sale dos veces la misma Y es la única que no quiero Y es la peor leyenda Con diferencia La única que No le puedes sacar Tampoco mucho partido ¿No? Y encima del mismo estilo El juego que no me gusta Es que No sé tío De verdad Estoy Estoy muy desilusionado Ahora mismo Venga Tenéis que suscribiros Todos Ahora mismo Al canal Para que me anime Un poquito Justo antes De chetar A este Griezmann Es el momento Anímame un poquito Dame una alegría Suscríbete Si no lo estás Y vamos a chetar A Griezmann Vamos a ver Si conseguimos Chetarlo Griezmann Por favor Por favor Sesenta y siete mil puntos Griezmann Ha funcionado Os habéis suscrito Y ha funcionado Chicos Hemos chetado Bastante a Griezmann Por cierto Que niveles más altos Tienes Tío Que largos son los niveles Ahora mismo Vamos a ver Nivel 20 Nivel 21 Ya está a tope Esto me ilusiona muchísimo Chicos Esto me ilusiona muchísimo Me hace mucha ilusión Tener a Griezmann A máximo nivel Porque es un jugador Porque es un jugador Que me gusta Que le doy muchísimo uso Y que para mí Es muy importante Griezmann Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo De verdad Que pena El troleito Con la top leyendas Me da rabia No solo por mí Esto quiero que lo entendáis Porque no solo me da rabia Por mí Porque yo Al final Bueno Ya tengo un muy buen equipo No es que me hagan falta Como tal Más jugadores Obviamente Se puede mejorar mi equipo Y Cruyff hubiera venido A mejorar mi equipo Pero no es que mi equipo Sea un equipo El cual necesite Mejorar Ni nada Por el estilo Porque ya tengo un equipo De escándalo Es increíble El equipo que tengo Pero me da rabia Por vosotros Porque yo quiero Traeros leyendas Quiero traeros vídeos Con Cruyff Quiero traeros vídeos Con Figo Quiero traeros vídeos Con King Pero no con Van der Bar Yo sé que a vosotros Tampoco os va a interesar Van der Bar Para nada Por eso Me da rabia No poder compartir Con vosotros Esas leyendazas Que hay en el juego Cruyff No sé Es que Cruyff sobre todo Me gusta muchísimo Cruyff Sé que a vosotros Os encantaría también Cruyff Y tenía muchas ganas De compartirlo con vosotros Me salen hasta dos leyendas Tío En una caja de leyendas En la que está Cruyff Y bueno Otros jugadores buenos Con Figo King Y al final Pues mira Me sale dos veces Van der Bar Y pues F en el chat Yo que sé Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo El troleito Por lo menos Que os hayáis reído Un poquito Con Con mi enfado Con el troleo De Konami Y con estas cosas Que solo me pasan a mí Tío Que solo me pasan a mí Estas cosas De verdad Es increíble Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dar las gracias Por pasarnos por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez Que te hayas suscrito Ya lo sabes Pásate por este vídeo Que tengo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe Y que te va a gustar